¡Solo estoy muy infeliz! Mi coche y yo solemos ir buscando chicas que poder subir Mas hoy es sábado en la tarde y yo no sé por qué Solos vamos mi coche y yo Si alguna chica quiere subir, bonitas piernas tendrá Porque si acaso no le gusta, él se para y no quiere arrancar ¿Con quién salir? ¿Con quién pasear? ¿A qué muchacha podré repeinar? Mas hoy es sábado en la tarde y yo no sé por qué Solos vamos mi coche y yo Si alguna chica quiere subir, bonitas piernas Porque si acaso no le gusta, él se para y no quiere arrancar ¿Con quién salir? ¿Con quién pasear? ¿A qué muchacha podré repeinar? Mas hoy es sábado en la tarde y yo no sé por qué Solos vamos mi coche y yo Solamente mi coche y yo Solos vamos mi coche y yo Solamente mi coche y yo Solos vamos 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 mi coche y yo Gracias.